Demonios que desaparecen la gente que provienen del agua Ajá, uno llamada Sinvinas Law, otra llamada Metagüe El Metagüe es la cual se maneja en el mar Que desaparece a la gente cuando se le toca dar un sacrificio Él desaparece a la gente en el mar Yo vi cuando venía yo de allá, de Anzapito, que me tocaba venir para acá Cuando venía en el barco, me tocó ya ver cómo tiraron una botella La cual esa botella es una botella de Babacú Con un pañuelo rojo amarrado y lo tiraron al mar Entonces cuando lo tiran al mar, resulta que había uno acotado El barco tiene como una punta Y había uno acotado ahí, cuando tiran el romo, él lo agarró el romo Resulta que cuando él agarró el romo, no pasa nada Pero de repente, cuando vamos como un poquito más avanzado Están buscándolo y no lo encuentran Pararon entonces el barco Cuando paran el barco, que están buscándolo, no lo encuentran Dicen que dónde él está metido Dónde él está, que no lo encuentran Entonces resulta que ese mismo espíritu llamado Metagüe Es la cual no accede ni le da permiso a la gente que puedan subirse con brujería al agua Cuando se desaparece, el que se llama Papiwe Papiwe no ve, como traducido significa Papi ve Pero él no ve, tiene los ojos así Lo tiene como así, moviéndose hacia el pasito Y tiene un batón Como quien dice, para coger el control del viento Pero es con brujería Pero es un demonio La cual tú crees que es un batón, pero no es porque él no ve Cuando entonces yo venía, que te dije que venía ayer en el barco Entendimos que ese fue sacrificado ¿Por qué? Porque agarró el romo ¿Entendés? Se desapareció Nadie lo vio Entonces ese espíritu se llama Metagüe Significa dueño del agua Dios te bendiga Dios te guarde de una manera especial Soy tu hermano y amigo evangelista Dios me desblanco en tu segmento Medidas de Fe Hoy tenemos un invitado especial Que ustedes saben que él no necesita presentación En la noche tienes dientes Dios te bendiga a mis santos hermanos Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo Me guarde de una manera en especial Amén Nos sentimos más que agradecidos Ministro Dios Que nos ha sido una vez más No invitación porque ya somos de la casa Amén Simplemente nos sentimos contentos Y agradecidos por las bendiciones de Dios Que han llegado a nuestra vida Y como el canal ha estado fluyendo fuertemente Y hoy nosotros hemos venido para hablar Cosas terribles Cosas que siguen aconteciendo Y van a seguir aconteciendo Y van a continuar aconteciendo Candela, chifa, llama, fuego Y todo lo que prenda mi hermano Así que gracias Ya ustedes me conocen A Mauri Batista Rodríguez Amén Voy a pedirte que si no te has suscrito A la plataforma evangelista A Dios me desblanco Suscríbete Activa la campanita La notificación Dale me gusta Y comparte este contenido Con alguien más Porque alguien más A través de ti Puede ser bendecido Mi hermano evangelista Mauri Batista El escenario de Dios Y tú del vaso Amén Mis santos hermanos Vamos a irnos a la Sagrada Escritura Libre de Eclesiates Eclesiates Capítulo 3 En adelante Amén Por ser palabra del Señor Dice Todo tiene su tiempo Por ser palabra del Señor Es realidad Bajo la máxima autoridad De Dios Hijo y Espíritu Santo Amén Dicen así La Sagrada Escritura Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Debajo del cielo Tiene su hora Tiempo de nacer Y tiempo de morir Tiempo de plantar Y tiempo de arrancar De arrancar lo plantado Tiempo de matar Y tiempo de Curar Curar Tiempo de destruir Y tiempo de edificar Tiempo de llorar Y tiempo de reír Gracias Padre Amado Por tu palabra Porque tu palabra son vida Te pedimos Dios mío Que mientras me hayamos Demitrando tu palabra Tu palabra sea glorificada Dios mío Que esta alma Esta vida Que van a escuchar tu palabra Tu obra de una manera Sobre Sobre Sobrenatural Dios mío Te pido Dios mío Que sea tu tomando El control del tiempo Que vamos a hablar Dios mío En esta hora Papá lindo Que sea tu poniendo De nuevo Sabiduría Conocimiento Entendimiento Comprensión de lo alto Cada oyente Cada alma Que va a estar Escuchando esta palabra Dios mío En el nombre poderoso De Jesús Sea edificado En el nombre de Jesús Así que ministro Dios mío Hoy nosotros vamos a hablar Un tema terrible Hoy vamos a hablar Sobre la gente Que se desaparecen Amén La gente que se desaparece Ajá Que se desaparecen en el mar No sé si te acuerdas Que un tiempo atrás Te estaba hablando De que en Haití Cuando nosotros Nos vamos por Pedernales Por Pedernales Sabes que Anzapito Hace frontera con Pedernales Exacto Entonces de ahí Tú tienes que coger un barco Yo había explicado una parte Pero el pueblo Y el público Amén Siempre me decía Que me especificara En una parte Amén Para poder dar a entender Porque yo me saltaba Amén Entonces yo he estado En mi casa Y he estado meditando Sobre este tema Y hoy nosotros vamos a hablar De espíritu La cual Desaparecen a la gente Amén Desaparecen a la gente Aparte de eso Pero del agua Amén Espíritu del agua Nosotros vamos a estar Hablando de eso Mis santos hermanos Entonces Yo quiero hablar De esas cosas Ministro Diómede Para la gloria Y honra del Señor Los demonios Los demonios Que desaparecen La gente Que provienen del agua Ajá Que provienen del agua Que uno Llamada Sinbí Sinbí Otra llamada Metagüe El Metagüe Es la cual Se maneja en el mar Que desaparece a la gente Cuando se le toca Dar un sacrificio Él desaparece a la gente En el mar Yo vi Cuando venía yo De allá De Anzapito Que me tocaba Venir para acá Después de toda la experiencia Que yo había vivido Me tocó ya Cuando venía en el barco Ver cómo tiraron Una botella La cual esa botella Es una botella Babacú De allá Una botella de romo Babacú Con un pañuelo Rojo amarrado Y lo tiraron al mar Entonces cuando lo tiran al mar Resulta que había uno Acotado Tú ves el barco El barco tiene como una punta Y había uno acotado Ahí cuando tiran el romo Él lo agarró el romo Resulta que cuando Él agarró el romo No pasa nada Pero de repente Cuando vamos como al fondo Vamos un poquito más avanzado Están buscándolo Y no lo encuentran Dios mío Pararon entonces el barco Cuando paran el barco Que están buscándolo No lo encuentran Dicen que dónde Él está metido Dónde él está Que no lo encuentran Entonces resulta Que ese mismo espíritu Llamado Metagüe Es la cual no accede Ni le da permiso A la gente Que puedan subirse Con brujería Al agua ¿Me está entendiendo? Cuando una gente sube Con brujería Que viene saliendo De Magigó Viene saliendo De Magigó Para llegar a Anzapito De Anzapito Pasar para Pedernales Y de Pedernales Coge el agua Que venga para acá Para la capital O para donde quieran ir Ese espíritu Hay gente que Quiero hablarle también De lo que Ellos desconocen Que dicen que Después que pasan el agua La brujería no sirve Después que pasan el avión Eso no sirve ¿Qué explica eso? Mira Lo que pasa es Que acuérdate Que la brujería Ellos Para hacer una enviación Para afuera Ellos ponen un espejo El espejo Es la cual Es el portal Que ellos abren Para poder enviar La brujería Entonces dando a entender Que una persona Que va donde un brujo Hace un amarre Y que se lo lleva En un avión Y pasa por encima del aval Y cree que no le va a servir Claro que te va a servir Pero te va a hacer daño Porque eso es lo que queremos Que tú entiendas Que eso te va a hacer Te va a hacer daño ¿Me está entendiendo? Ahora ¿Qué es lo que pasa? En un barco Tú no te puedes subir Porque el agua Se pone violenta El mar se pone violento Eso fue lo que pasó Con mi abuela Cuando mi abuela Lleva la brujería Mi abuela se murió Acuérdate que te dije Como mi abuela había muerto Mi abuela era bruja Mi abuela preparó Lo de ella Y todo eso Y dice la historia Y dicen mis familiares Que ella murió Y la encontraron en vela Se la reconocieron Por los anillos Que ella tenía en la mano Era porque ella Supuestamente llevaba Una brujería encima Ahora ¿Qué pasa? Ministro Diómede Él se desapareció Cuando se desaparece El que se llama Papi Güe Que Papi Güe Papi Güe No ve ¿Me está entendiendo? Como traducido Significa Papi ve Pero él no ve ¿Me está entendiendo? Él tiene los ojos así Lo tiene como así Moviéndose hacia el pasito Y tiene un batón Como quien dice Para coger el control Del viento Pero es con brujería Oye ¿Me está entendiendo? Entonces Salen allá Tú dices que tiene un batón Para coger el control Del viento Para coger el control Del viento Pero son demonios Son demonios La cual tú crees Que es un batón Pero no Porque él no ve Él no ve bien Perdón Él no ve Los que han ido Los que se han ido Para llevar un motor Los que llevan un motor Para allá Que cruzan motores Para allá Mel Porque tú primero Pasas para allá Mel Tú tienes que Si te vas por Pedernales Tú pasas por Anzapito Y de Anzapito Ahí tú tienes que Subirte en un barco Es tan fuerte Mis santos hermanos Que los que trabajan ahí Tienen demonios encima La cual Ellos te cargan el motor Y los suben al barco ¿Me está entendiendo? Pero es por el espíritu De animal Que ellos tienen encima Dios mío ¿Tú me está entendiendo? Especifica un poquito Estamos hablando De ladrones que Ladrones que roban Y pasan su Pasan su motor Claro Pasan el motor Y hay que subir el motor En el barco ¿Me está entendiendo? Entonces para subir Tú sabes que un motor Pesa bastante ¿Una sola gente Carga el motor? Una sola gente Le suben el motor arriba Y él la carga Y la lleva al mar Incluso como también Cualquier persona De cualquier peso Ellos se la suben aquí Y la llevan al barco ¿Me está entendiendo? Eso era lo que trabajaba Mi papá Ok Mi papá trabajaba eso Llevando eso Lo llaman buguí Era como montacarga Ajá Eso lo llaman buguí Significa burro ¿Me está entendiendo? Pero eso mismo Ministro Dios Ese espíritu Llamado sinbinarlo Sinbinarlo Se mueve en los ríos Por eso hay gente Que se sueña En los ríos ¿Me está entendiendo? Que lo pasan a buscar Que lo están llamando Que lo buscan Que se sueñan Que están en agua Ese sinbinarlo Ese mayormente Ese es un demonio La cual viene por generaciones Un ejemplo Ese demonio Te está reclamando Es para que tú le trabajes Tú ves la mayoría de gente Que trabajan con sinbinarlo O usan pañuelos Usan pañuelos blancos O rosados Así dependiendo ¿Me está entendiendo? ¿Qué demonio Es que reclama esa persona? A veces las personas Se sueñan Que lo persiguen en sueños Alguien lo está persiguiendo Que quiere esto A veces es un pacto Que las familias No cumplieron Y ellos quieren Que cumplan Entonces si hacen Esa asignación Te la entregan a ti Porque es un pacto Generacional Por eso es que Tú tienes que entender Que a veces tú naces Tú naces en una familia Y no conociste Tus ancestros Entonces como tú No conociste tus ancestros Tú estás teniendo batalla Para poder trabajar Estás teniendo batalla Para poder lo que es Crecer en el hogar Hay una batalla Hay demonios Que no aceptan Que nadie Que no se casen Que haya problemas En el matrimonio ¿Me está entendiendo? Que son demonios Reinas La cual le llaman Que no dejan que la gente Se case ¿Me está entendiendo? Una batalla En la familia Un problema ¿Me está entendiendo? Porque ese demonio Toma esa asignación La cual no quiere Que tú te casas Y se vuelves celoso ¿Me está entendiendo? Y se manifiesta De que siempre en la casa Hay un pleito Y tú vas a ver Que mayormente Esos demonios Que atacan Siempre hay problemas De economía Esa gente No Dinero Es difícil Los carros Todo es una batalla Una guerra ¿Me está entendiendo? Entonces allá Ministro Dios Ese espíritu Llamado sin bin Tiene una función Ese espíritu Llamado sin bin Agarra Y te manda A gente adinerada ¿Me está entendiendo? Claro Ese espíritu blanco Por eso es que se divide En lo espíritu blanco Y lo espíritu negro Magi bla Y magi noa ¿Me está entendiendo? Como yo lo había explicado Que te había dicho Magi noa Es la cual no se revoca Cuando tú haces Magi noa Que significa Brujería negra No se puede devolver Para atrás No se devuelve No, no No se puede devolver ¿Me está entendiendo? Pero di que la blanca Si tú puedes volver a sanarlo Por eso es que yo te dije En una de las entrevistas Que cuando tú vas Donde esos brujos Que tú visites esos brujos Resulta que esos mismos brujos La cual Trabajan con espíritu negro No paran en la ciudad Esos brujos paran en el monte Te trabajan bajo parábolas No te hablan natural Los demonios Hablan parábolas Te dan parábolas No hablan Dique Que coge ese arroz blanco No, no No te hablan así ¿Me está entendiendo? Hablan en código Te hablan en código Y si tú no puedes descifrar los códigos Puede ser que tú salgas víctima De ahí mismo ¿Me está entendiendo? Aún Los que trabajan con los brujos En el cosa de ellos Las reglas que se les da a ellos Para ellos poder trabajar Si ellos fallan En el guión O lo que se les entregó Ellos también pasan Dios ¿Tú me está entendiendo? Está fuerte Entonces Allá Eso es lo que pasa Cuando entonces yo venía Que te dije Que venía allí en el barco Entendimos que Ese fue sacrificado ¿Por qué? Porque agarró El romo ¿Entendés? Se desapareció Nadie lo vio Llegamos todavía A las 8 de la mañana Y estaban hablando de eso Y él no apareció No apareció Si se murió Nadie sabe Qué pasó con él Entonces Ese espíritu Se llama Met Agüe ¿Qué quiere decir? Significa dueño del agua Ese es diferente De Sin Vina Ese es diferente Al demonio llamado Sin Vina Porque Sin Vina No se mueven los ríos Ok Entonces Ese 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 es otro ¿Cómo es el nombre? Sí Met Metagüe Entonces Ese se mueve en los mares Ese se mueve en los mares Claro Ese se mueve en los mares Y Sin Vina También tiene dos divisiones Tiene una negra Y tiene una blanca La blanca Cuando te toma Te lleva a un lugar espiritual Y cuando te lleva al lugar espiritual A ese lugar que tú llegas Es un lugar como que Como Un mercado Amor Yo te voy a hacer una pregunta ¿Hay posibilidad De que Sin Vina Desapare Que un cristiano? Un cristiano No Porque tú eres cristiano Amado Sin Vina No te va a desaparecer Si tú eres un cristiano Amado Porque los cristianos Tienen poder No todos Pero la mayoría Tienen poder Porque el cristiano Está para representar El poder de Dios El cristiano Está para manifestar Lo que tiene De parte de Dios Aunque muchos ahora Lo han cogido para hacer otra cosa Pero el evangelio está Y los cristianos Que son cristianos Que le sirven a Dios Que son seguidores de Cristo Servidores de Cristo Están para Que el poder de Dios Sea manifestado No porque te hago la pregunta Porque para nadie Es un misterio Que sabemos Que tenemos una situación Con nuestro hermano Que los periodistas Más finos del país No han podido dar Con el paradero de él Las autoridades Ni la policía Y sabemos Que nuestro hermano Acá Ni vamos a mencionar En el nombre Porque la gente sabe La gente sabe Que nosotros No estamos atrás Pero El tema Cae a colación Porque La última aparición Del varón Era La rilla del mar No porque Que es lo que te digo Ministro Dios Lo que Lo que debemos De hacer énfasis O lo que debemos De entender Que Con los cristianos Los demonios Los respetan Exacto A un cristiano Los demonios Los respetan A un cristiano Que está bien Delante de Dios Un cristiano Que cree en Dios Y que sabe que Dios Se realiza Te digo algo más fuerte Aunque tú no creas Si tú tienes un llamado El diablo dice Sáquelo de aquí Que ese tipo Tiene un tiempo O esa sierva Tiene un tiempo Que está esperando Para ser cristiano Y nosotros no podemos Impedir Lo que va a acontecer En su vida Como tu vida Así es Que tú estás yendo De brujo Y el brujo Te está sacando Para afuera Y tú todavía Sigues visitando A brujo Muy fuerte Y muchas veces El brujo Le ha dicho a gente Gente en Pío Hay una luz en ti Sal Y ellos Y ellos van Van pan de otro El brujo corriéndote A ti Y tú buscándolo A él Yo conocí Un amigo mío De Verón Llamado Miguel Nos encontramos En un ayuno Él está buscando Brujería Para la suerte Para obtener dinero Y fue De un brujo Y el brujo Lo mandó A convertirse Hay gente Que creemos Que eso es mentira El brujo Lo mandó A convertirse Y le dijo Que salga De su altar Que con él Ahí él no puede trabajar Claro Porque escucha Dios me dice Mira La mayoría De brujos De acá De la República Dominicana Han querido trabajar Bajo una ignorancia Y un engaño Muy fuerte Que han querido Lo que es Engañar Al pueblo Engañar A las personas Que pueden tener Una creencia en Dios Y pueden tener Una creencia en el diablo En los demonios Porque ¿Qué es lo que hace el brujo? El brujo es lo que adivina ¿Me está entendiendo? Si tú eres brujo de verdad O tú te crees Brujo de verdad No necesito que tú Vengas ahora mismo Simplemente que tú me digas ¿Qué me va a pasar mañana? Tú no vas a ver Lo que me va a pasar mañana Con tal Hay gente que tiene Lucha con sus pensamientos Que creen Que Satanás lee Su pensamiento Te voy a dar esto aquí Satanás prepara Lo que es un ambiente Ya él sabe Tu diario vivir Entonces Satanás Tiene lo que es Un ambiente Que él prepara Para poder Guiarte Un ejemplo Este vaso está acá Esta copa está acá Por lógica Si yo la volteo El agua que tenga Ya se puede caer Exacto Entonces Satanás lo que trabaja Es con la mente Por eso es que La mayoría de personas Que están en depresión Están encerradas Porque él trabaja Con la mente De esa persona Una persona Con la mente Encerrada No tiene capacidad De poder entender Lo que está pasando En su vida ¿Por qué? Porque está encerrado Por eso hay que ser Mente abierta ¿Tú no escuchas Esta palabra? Mente abierta Para poder tener capacidad De resistir O poder tener comprensión De las personas Que te agreden Que te hablan mal Que te hagan cualquier cosa Que no te lleve A sacarte de tus juicios cabales ¿Me está entendiendo? Sino que te conlleve A tener una paz Y una tranquilidad No importando Cuál sea la dificultad No importando Cuál sea el troncazo Que tú tengas Con esa persona Tener la mente Que es abierta Entonces el problema Que está pasando Que Satanás Se está utilizando La mente tuya Para que tú No puedas crecer La mayoría de evangélicos O la mayoría de nosotros Que supuestamente O muchos Que creemos en Dios No trabajamos con la mente Mayormente Lo que trabajamos Con me parece Creo Que puede No No es que tú crees No es que me parece Es que es Tú sabes que el día Es el día Y en el día Algo tiene que acontecer Tú no puedes creer Que en el día Siempre va a acontecer lo mismo Conozco gente Que van a la iglesia Y se saben La rutina diaria De la iglesia Muy fuerte No tienen una mentalidad En creer Que ese día Que ellos vayan a la iglesia Cuando vuelvan a su casa Su hijo le va a decir Mami ya Quiero ser cristiano Gloria a Dios Muy fuerte ese punto Porque todo Es tu actitud Es tu disposición Yo siento a Dios Tú eres que tienes Que cambiar la atmósfera Claro Creyendo Eso está fuerte Por eso hay gente Que se apartan Toda la iglesia Por la rutina Porque ya ellos Tienen una mentalidad caica Claro Entonces La rutina Lo conlleva a ellos A qué A entender Que entienden todo Entonces cuando viene el golpe ¡Pam! Están apartados Muy fuerte Entonces Eso es lo que Satanás Hace que el Señor Los reprenda Encierra tu mente En una burbuja Para que tú no entiendas Tu tiempo Tú tienes un tiempo Que está corriendo sobre ti Y que tú no lo ves Pero el diablo sí lo ves Él lo ve Porque cuando tú visitas Un brujo Te dice Sáquenlo Porque no puedo trabajar Porque está impidiendo Mi tiempo Porque acuérdate Que el brujo Hace una transacción Espiritual Entonces tú te impidiendo Que él pueda hacer Esa transacción De demonios Y hay un debate fuerte Con los brujos Los brujos El vuduismo Tienen una batalla Ya con ellos Porque muchos Ahora mismo en Haití Hay un pleito Amado Hay un pleito terrible Claro Porque otros dicen Los que saben De algo llamado Fudu Dicen que Barón Pero eso es profundo Porque yo lo escuché Yo aprendí por eso Por eso a mí Ningún brujo Ningún demonio Barón Me puede venir a mí Y yo voy a creer En un brujo Barón Dicen que el brujo Habla la verdad Dicen que el brujo Habla la verdad Dicen que no Él dijo la verdad La Biblia dice Que el sataná Es padre de mentiras Y el brujo Trabaja con él Biblia ¿Me está entendiendo? Él te mete Una verdad disfrazada Claro Como el diablo Él te mete Una mentira Perdón Disfrazada De verdad Ven aquí Te hacemos un baño Y tú tienes dinero Pero no te dice La consecuencia del baño Y después del dinero Que tú vas a tener Entonces ahí te lleva El innombrable Y no te han mandado Tus rafagazos Los brujos Porque Ya me dijiste algo Yo me he encontrado Con mucha gente Que han salido De la confusión Hay gente Que todavía No son cristianos O sea No han dado el paso No se han convertido Todavía Dicen Barón Yo no soy cristiano Pero yo voy para allá Pero yo no caigo ya en brujería Porque hay gente Que los ojos se le abrieron Después que comenzaron A escuchar estos testimonios Y la experiencia Que tú has traído ¿No verdad? Este Cosa que tú viviste Que tú no sabías Que iba a ser de provecho Para este tiempo Claro Claro Yo no sabía Hay gente hermano Que se le abrió los ojos Mira Ahí me tiró Un varón Y me dijo Que después que él Vio una entrevista Lo jaló Y le dijo Ven que yo se ande Y cuarto Ven que el que ande Yo te voy a llevar Mira yo tengo carro Y lo iba a llevar Y le dijo No ya no ¿Entiendes? Claro Porque sus ojos Fueron abiertos Claro Porque acuérdate Mira Ministro Dios Siempre hago énfasis En eso amado Que yo testifico siempre Para que la persona No vaya en donde el brujo El brujo te puede dar dinero Pero las consecuencias De ese dinero Es muy cara Muy fuerte Si no la pagas tú La pagan tus hijos Wow Si no la pagan tus hijos Lo pagan tus tátaras hijos Y acuérdate El diablo no te va a dejar Disfrutarlo Como tú quieres disfrutarlo Satanás es padre De mentiras Él es mentiroso Me han tirado Pero yo no Yo me voy a poner Y a perder mi tiempo Habiendo una multitud Tan bella Y esperando una palabra De mi boca A perder mi tiempo Con un hablador Con un mentiroso Con un brujo mentiroso Hablar de un brujo Se quillan Se ponen guapos ellos ¿Qué voy a hablar ¿Qué voy a hablar conmigo? Se ponen bravos Ahora te voy a decir La quinta entera Maury Está bajando la quinta entera Es que Los brujos ahí Que comen a Maury Ya lo que le están dando A los brujos Me lo están mandando A mí Taquilla Si No estamos riendo Por ahí gente Que en vez de Ya ir a los brujos Mejor están llamando El evangelio No claro varón Lo que pasa es que también varón Nosotros tenemos que Hablar siempre la verdad Siempre he dicho que la verdad Siempre será verdad Una mentira disfrazada Es una mentira Por más pequeña que sea Es una mentira Y la mentira al tiempo Tú hablas una mentira Y tienes que taparlas Con veinte y con treinta mentiras más Y al fin y al cabo Se descubre todo Se descubre todo Y más que en este evangelio Por eso yo soy claro Y específico Cuando estoy hablando Lo que estoy hablando Hablo de lo que vivo De lo que yo viví Me está entendiendo No hablo de cosas Que yo no he vivido Ahora yo lo que quiero llevar Al pueblo que entienda Que tiene un tiempo sobre él Que ese tiempo Nadie 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 Puede retrasar Ese tiempo que Dios Ha delegado sobre tu vida Cada uno de nosotros Tenemos un día Que vamos a partir de esta tierra Ahora trata de que cuando tú Partas de esta tierra O yo parta de esta tierra No nos arrepentamos Ya estando muertos Porque no va a haber arrepentimiento Para nosotros Después de muertos ¿Está entendiendo? Trata que todo lo que tú hagas ahora Todo lo que tú quieras hacer ahora En Dios Debes de hacerlo ¿Por qué? Porque Satanás te ofrece felicidad Cuando es mentira Satanás te ofrece engaño Los brujos te ofrecen felicidad Cuando es mentira Amor Y mira Disculpa Yo sé que el tema Es de este demonio Ese espíritu Sin bien a dolor Del agua Que vamos a seguir indagando Ahora Mira pues yo quiero Hacerte una pregunta Ahora Porque hay preguntas que bajan Claro Que yo me gozo De entrevistas Igual que los escritores Que están ahí Amén En Bávaro Allí en Bávaro En el loyo de Fusa Había un tipo Que tiene un almacén Grandísimo No sé que se hizo Pero tenía un almacén grande Pero se rumoraba Entre el hoyo Que ese tipo Tenía un contrato Con el diablo Y él tenía un gallo Él tiene un gallo Había otro Que tiene un almacén Gente con dinero Un multimillonario Pero ese Ese entonces Dígué tenía una serpiente Y tenía que vivir Con la serpiente Pero el otro Tenía un gallo Pero se había rumorado Que el pacto Que él tenía Era hasta que el brujo Viviera Yo quiero aceptar La pregunta Si es verdad Porque por ejemplo Si él tenía un pacto Con el diablo Para que Satanás Le diera Bienes Dinero Plata Entonces el brujo Con el cual Fue el medio Para él hacer El pacto satánico Se muere Ya di que está libre No Porque es un engaño Ministro Dios El diablo Que el señor No reprende Y los demonios Saben lo que hacen Te digo algo Más profundo Cuando tú Haz un pacto Con Satanás O tu familia Haz un pacto Con Satanás Si no lo paga tú Lo va a pagar tu nieto Wow Todo lo que tú Haces con él No se lo va a cobrar A otro Porque él no va a dejar Perder Lo que él Te prestó Porque él presta Él no da Está fuerte Por eso es que alguien Hace un pacto Con Satanás ¿No verdad? Y ya Cuando llegue el tiempo De esa persona Porque acuérdate Que el pacto Hace un tiempo El pacto Se renueva Últimamente Yo estaba hablando Con mami Y me dijo Que ella Va a hacer El último pacto ¿Qué lo va a hacer? Ya para retirarse Que cancelaron El nombre de Jesús Para cancelar Pero tú no sabes nada Cancela Tú no sabes nada Échate un pleito Yo la llamé Cuando estoy hablando Con ella Le digo Dígame ¿Cuándo es que usted Va a hacer ese pacto? El diablo Se lo olfateó No me dijo Cuando es varón Pero me dijo Que lo va a hacer Dígame Para retirarse Eso no se retira así Pero ellos tienen entendido Dígame Que si le dan comida Ya se van a retirar Amado Y ellos no se van a retirar así ¿Me está entendido? Que ellos se van a retirar Ya cuando tú aceptes Al Señor Jesús Como tu único Y suficiente Salvador No es simplemente Aceptarlo Y decir yo lo acepto Porque hay cristianos Que soy cristiano Y tú ves No indagan en el mundo espiritual No golpean en el mundo espiritual Hay iglesias que no hablan Ni de demonios varón No Y si tú hablabas de ella Te apaltan Te tienen como loco ¿Tú me entiendes? Entonces Hay gente ahora mismo En su cuarto Encerrado Sufriendo Ministro Diómede De demonios Demonios que están atacándolo ¿Me entiendes? La gente ¿Por qué tú hablas? Porque los demonios Son los que quieren matar a la gente Ahora mismo Ministro Diómede La gente está pasando Por momentos tan difíciles Que hay gente ahora mismo Que no saben qué hacer A mí me llamó un hombre Diciéndome que él se iba a quitar la vida Ahora mismo Cuando me llamó Y yo le cogí la llamada Hasta me llamó Para que yo fuera para allá Para donde él estaba ¿Me está entendiendo? Que quería quitarse la vida Que se iba a quitar la vida Y se encontró con un mensaje mío Yo te dije Yo tengo video en mi teléfono Donde la gente se corta la vena Gente con vena cortada Y yo Chacha Corre rápido Agárrate rápido ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un trabajo Un brujo lo que está hablando de mentiras Un brujo lo que está hablando Toyada Haciéndole creer a la gente Que es verdad lo que está hablando Cuando no es así Es un engaño Entonces es lo que te digo El diablo trabaja con la mentalidad De la gente Si tú dices ahora mismo Yo creo que algo va a acontecer Acontece Si tú lo crees Algo tiene que pasar Cuando Cristo dice Cuando la Biblia dice Si tuviera fe Como un granito de mostaza Le diría esta montaña que se moviera Hay gente que creen que la montaña es literal Es la montaña de la incredulidad Es la montaña de no creer En lo que Dios va a hacer en tu vida Por eso yo Ando en la calle Ando Con el entendimiento De que hay un tiempo en mi vida Todo lo que me acontece Tenía que acontecerme Pues hay cosas que me pasan Ministro Dios En esos momentos Cosas que me pasaron Yo entendí que era necesario Que me pasara Eso que me pasó Porque era un tiempo Ese tiempo era de sufrimiento Ese tiempo era de lloro Cuando creía que era alegría Que le disfrazaba al mundo Una felicidad Era mentira ¿Me está entendiendo? Y ese espíritu que te estoy hablando Ministro Dios Que te digo que se divide entre dos Hay uno llamado Simbi Noir Simbi Noir Que es el negro Ese cuando te toma Había una joven Escucha esto Había una joven Que ella Su mamá Esos demonios La habían reclamado Y su mamá No quería entregarla Entonces bañándose en el río A ella Simbi la agarró Cuando la agarra Simbi A la mamá le vienen en sueño Y le dicen Que la niña va a aparecer en tal río En tal lugar Pero dígale a la gente Que no se esmeren Ni tiren piedra Ve Porque el cuerpo Lo van a atraer Ahí fue que me di cuenta Que el cuerpo cuando Escucha esta profundidad Está fuerte Tú no has visto que durmiendo Durmiendo Tú estás durmiendo No verdad Y cuando tú estás durmiendo Y te estás soñando O te has visto fuera de tu cuerpo Tú no ves que tú te coges miedo Cuando no puedes volver a entrar a tu cuerpo No sé si te ha pasado Es un problema Cuando tú ves que no puedes volver a entrar al cuerpo Oye Porque quieren enseñarte el mundo espiritual Ok O sea Cuando una gente sale de su cuerpo Y no puede entrar Los demonios quieren enseñarte el mundo espiritual Dios o los demonios Yo prefiero que me saque Dios del cuerpo Que me saque un demonio No porque cuando Dios te saca Tú te das cuenta que es Dios Claro Pero cuando es así Tú puedes quedarte El demonio es lo que está intentando matarte La gente que se muere en disparo cardíaco Y de eso ¿Qué tú crees que lo mata? Tú no has visto ese demonio Que agarra a la gente Y lo frisa Y la gente empiezan a bocear Y el corazón le acelera a mil Y nadie lo oye Y nadie lo oye Y ellos boceando Así que se mueren del infarto Porque la respiración te ha cortado Pero tú no Yo lo he visto A mí me ha agarrado un demonio Me miró una vez Y me dijo Si te voltea boca abajo Te agarro Estaba frío hermano Yo creo que claro Yo estaba orando hermano Yo no sé cómo pasó eso Amado Me puso la mano Me frisé Me frisé amado Frisado Y dije Yo no voy a bocear Cuando eso tengo un hermano mío Llamado Julio César El tabaco estaba al lado mío Dije Yo sé que él no me va a escuchar Y cuando me agarra Empecé a reprender Porque te cierran todo El cuerpo Los demonios Escucha que hacen los demonios Los demonios Si hay un demonio De alta jerarquía Ahí El demonio produce miedo Si Tú lo sientes Y al producir miedo El cuerpo humano Se paraliza Porque esto es un cuerpo de carne Pero tu espíritu Está vivito Te voy a hacer O sea lo que se suspende Lo que se suspende es tu espíritu Lo que se suspende es tu espíritu El cuerpo no puede hacer Míralo ahí Escucha que el espíritu No tiene confabulación con nadie Porque Cuando una gente está borracha Y hay un tiroteo Porque él no va a pandestar el tiroteo Es lo que si abajo Se embala a correr Puede estar lo más borracho que esté ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Su subconsciente está ahí O va a cruzar la calle Él está ahí Y tiene un carro Todo lo que da Claro Sí Porque cuando están borrachos Ellos van a declararle A la esposa O a la ex que tenían La verdad La verdad Está fuerte eso ahí Vaca ¿Por qué dicen que el borracho No habla mentira? Pero pende el tiempo Como están los demonios Los borrachos Hasta practican La mentira No Los borrachos Cuando sueltan una cosa La gente te suelta una cosa borracha Es lo que tiene en su corazón Mira Dice la Biblia Que le dé la abundancia del corazón Abra la boca Un borracho ya no tiene control de su cuerpo En totalidad Porque el cuerpo está mareado Está esto Pero su corazón y su subconsciente está ahí Es como te digo Si se arma un tiroteo Ellos salen corriendo ¿Tú no has visto la discoteca? Dice que están borrachos Y que hay un tiroteo Que hacen todo el mundo Incluso yo te voy a decir algo Te voy a desatar un misterio Hay borrachos que llegan a Jumado a la casa Tú sabes que hay gente que La contraseña de Johnny el diablo La sabe varón Ya tú ni su mamá Ni su papá Ni su mujer Nadie Hay gente que yo no sé Qué es lo que guardan en el celular Yo no sé Qué guardan Yo no sé Pero hay gente que han llegado Como medio Jumado Y la mujer Y la mujer como que aprovecha Dime la contraseña La contraseña y tal y tal y tal y tal Problema Problema Al otro día fiscalía Problema Justicia ¿Por qué el borracho dice la verdad? No porque mira lo que te digo Dios me dé No todo Hay borrachos que son mentirosísimos Que ellos practican lo que van a hacer Dicen bueno yo no puedo hablar No puedo hablar de esto así Dame un par de tragos Para yo poder Hablar ¿Me entiendes? Y se dan sus tragos Muchos como muchos Que tienen sus super pacientes Que se meten sus cosas ¿Me entiendes? Ellos lo hacen ¿Tú me entiendes? Ellos lo hacen Para poder tener una actuación Para poder actuar Hay otros que no pueden hablar Las cosas normales Que tienen que darse dos tragos Otros tienen en el mundo No evangélicos Porque nosotros evangélicos Tenemos que estar siempre con la verdad Amén Tenemos que siempre En nuestro teléfono Si estamos casados Pueden tener la contraseña Todo el mundo Claro Entonces Es lo que te digo Ministro Dios La gente puede estar como estén Pero dentro de ellos En sus conscientes Saben que Están mal Si están bien Saben que están bien ¿Me estoy entendiendo? El único problema Que la cual nosotros podemos hablar Para que puedan tener Una comprensión En que están siendo engañados Por su propio conocimiento Porque ellos saben Que es mal Y van como quiera Aunque hay otros Que no saben Que serán engañados Así es Como dice la Sagrada Escritura ¿Tú me estás entendiendo? Pero yo vengo aquí Para que tú puedas tener Entendimiento Puedas comprender Lo que está aconteciendo Y lo que está pasando Lo que está pasando Ahora mismo Ministro Dios Es algo muy fuerte Entonces Como te seguía diciendo Ministro Dios El cuerpo de la niña Sinvinas lo dijo Que la iba a llevar En tal lugar Le iba a presentar Ya el cuerpo Para que lo fueran a buscar Y le empezaron a caer a pedra Porque vino en forma de serpiente Entregue el cuerpo Ya tú sabes La niña se murió Eso fue un solo Porque Ellos tienen sus leyes Porque esto se mueve bajo ley Hay gente que pregunta ¿Por qué un brujo no vuela? ¿Por qué un brujo no se pasa? ¿No va a decir que de Estados Unidos No va a poder? Porque él tiene una ley Tiene algo en la mano La cual le dice Mira tú no puedes hacer esto así Esto no se puede hacer así Tú no puedes cruzar Tú tienes tal minuto Tienes par de minutos Para hacer esto Para hacer esta pared Y volver Si no lo hacen tal minuto Ellos andan siempre rápido ¿Me está entendiendo? ¿Por qué la banda llamada Buenísimo No viene para acá? Allí va a ser alma para acá Tienen ley Hay una línea Que no se puede romper Sí, pues yo he escuchado gente ¿Por qué las brujas No vuelan para Estados Unidos? Ellos vuelan Van allá Y que viven allá Hay un amigo mío que dice Que ya las brujas No se convierten en caballo Porque si se convierten en caballo Lo van a agarrar Lo que se están convirtiendo En gato y en perro Claro Y se van en maletas No, maletas no Ellos se van para allá Invocan su demonio Y se convierten allá Y en lo que sea ¿Y cómo una bruja Puede irse para los Estados Unidos Estando aquí? Pero que se va Una humana normal Es una oración Dios me dé Es una oración La cual ellas citan La cual se transforman La 21 divisiones mayormente Sí, ella la reprende El nombre es eso Entonces tú me estás entendiendo Entonces lo que nosotros Queremos que tú entiendas Es que tú tienes tu tiempo No te puedes dejar engañar En tu tiempo Si tu tiempo es este La cual Dios te permitió Escuchar este mensaje Que te estamos transmitiendo ahora Es para que tú entiendas Que lo que tú tienes De parte de Dios Es algo poderoso Que tú te estás viendo así Pero tú no eres así Lo que Dios tiene para Mira, no hay demonio No hay diablo No hay nadie Que pueda detener El propósito de Dios En tu vida Tú eres el único Que te puede parar Y decir que no Y cuando tú dices que no Y cuando tú dices que no Que bajes remazo de Dios A tu vida Que tú crees para un mal Dios no hace Que si no por la buena Dios entra por la mala Todo lo que Dios hace bueno Todo lo que Dios hace bueno Tú vienes por la buena O por la buena Mi hermano Maury ¿Cómo uno identifica A alguien que opera Con ese demonio? ¿Con cuál? Con el Sinbina Blu Sinbina Blu Tiene que tener algo Llamado basé ¿Qué es? Llamado basé Significa pozo Tiene que tener un pozo Ahí en el pozo Sube el demonio Ok O sea Tiene personalmente Sí Tiene un pozo en el patio Tiene que tener un pozo Sí Ok Tiene que tener un pozo Y tiene que tener Ciertas cosas que le piden Que no damos clave Ni nada de eso Para cuando el demonio suba Poder servirle en ese momento ¿Tú me estás entendiendo? Porque cada uno De esos demonios Trabaja Porque son demonios de agua Esos demonios Mayormente lo trabajan Para que le dé dinero a la gente Ok Entonces Maury Tú dices que Esos demonios Han desaparecido gente En los ríos Y en el mar Sí Eso es algo normal El que ha ido a Haití Sabe que Eso pasa siempre Normalmente Maury Pero hay gente Que se han desaparecido Que no la ha encontrado nadie Es producto de los demonios Sin dinero Sin dinero Claro Producto de demonios Porque como alguien natural Dice que se desapareció así Está raro ¿Me está entendiendo? No porque es así Yo hablo de lo que yo he vivido allá Allá se desaparecen Allá se mueren Allá se Allá se tiran al agua Y de repente No aparecen ¿Tú me está entendiendo? Pasa así Ahora Yo lo que quiero que tú entiendas No implantándote un terror Sino hablándote de las consecuencias allá Usted no me cree Usted va para allá Y se goza Y va a ver usted mismo Por su propio ojo Que un pasaje no cuesta mucho ¿Me está entendiendo? Está fuerte Eh Yo te voy a decir algo La gente ignora eso Y tú sabes A quién es que se lo lleva la corriente El camarón que se duerme Al ignorante Que dice No yo no creo Digo yo Como tú dices Digo que hay gente Digo que dice No yo voy a estar neutro Neutro Sí Digo que van a estar neutro Carnal y comida son Yo no voy a estar ni con Dios Ni con el diablo No no se puede Tiene que estar tú con un Dios O con alguien Tiene que estar Obligado Obligatoriamente Porque tiene que haber Una manifestación De quien tú le sirves A quien tú le sirves Si tú te vas a quedar neutro Tú no vas a beber Tú no vas a comer Tú no vas a cenar Tú no vas a cenar Te vas a quedar neutro Hasta que te muera ahí Tú tienes que salir para la calle Tienes que salir a hacer esto Tienes que salir a hacer lo otro Tienes que comunicarse Así que ese espíritu A veces se lleva a la gente Se lo lleva Al fondo del mar Pero al fondo del mar Tienen como una área Abren portales Abren portales Abren portales Algunas veces como que lo preparan Y lo traen de regreso No Lo que pasa es que Mira Hay una llamada Marichela Esa llamada Marichela Es la cual también Ella fue vendida a los siete años Ella fue vendida a los siete años No sé Después estaremos hablando de eso Ministro De esa cosa Pero te voy a dar Un poquito de lo que ella Habló Y habla claro También Los tiempos que Íbano allá Y enseñaron sus testimonios Que ella tenía un testimonio también Ella sí lo era Un testimonio terrible Ella fue vendida a los siete años ¿Me está entendiendo? Entonces cuando ella fue vendida Fue su papá que la vendió Tú puedes ver Cuando te venden allá Desde niño O te venden a ese espíritu del agua Te ponen algo Para que tú puedas ver Lo que tu familia Está haciendo en ese momento Te están buscando Todo Te están buscando ¿Me está entendiendo? Te ven Ellos te ven Tú lo ve a ellos Perdón Pero ellos no te ven Nada más saber que te vendió Y a ellas la devolvían Mayormente cuando ese espíritu Se lleva a la gente Lo lleva para que hagan un servicio ¿Me está entendiendo? Y cuando lo lleva Para hacerle ese servicio Resulta que cuando ellos suben Si hacen el servicio mal Porque tienen que hacer Lo contrario Eso me lo enseñaron allá Porque te dije Yo me perfeccioné Lo que yo sabía Porque yo Si iba a andar de noche Yo tenía que saber Cómo iba a andar ¿Me está entendiendo? Para yo poder sobrevivir Entonces Él es como quien dice Lo contrario a lo que tú Ellos te dicen que hagan Lo que tú tienes que hacer ¿Me está entendiendo? Entonces te mandan para arriba Dicen que tú eres bruto Te mandan para arriba Y te mandan con un anillo Vamos a ver Yo un día vi dos viejos Un video viejo Hace mucho Y habían dos viejos Casi matándose Oye porque Oye porque iban a pelear Real Un viejo le dijo Empántate aquí Para que el diablo No lleve a los dos Uno le dijo al otro Vecino Y yo no reprende Entonces El primer guardia Hubiese sido brujo Amado Yo creo Que me quedan pequeños Hubiesen quedado pequeños Gracias a Dios Lo tengo muy de ruedas Con ese ojo así Pero Dios sabe Dios me cogió Como un profeta Para marcar la diferencia La gloria del Señor Por eso es que tú vas a ver Que cuando yo vengo Y me siento aquí Yo me siento en mi casa Yo siento a mi amado Hay liberación siempre Hay gente específicamente Gloria Siendo un calor Como que sube El ambiente está pesado Yo siento sobre mi mano Caliente El diablo sabe Que hay gente Que están esperando Una palabra Que me entra a su oído Por eso Dios a mí No me ha dado el permiso Ni ha cedido Que yo hable de nadie Yo no estoy para hablar De mananso No estoy para perder tiempo Ni de hablar De gente Yo estoy para hablar De Dios Que Dios liberta A la gente Yo vine para marcar La diferencia Por eso no se cobra Nosotros no cobramos Por orar No tenemos Que mande un link Deja tu ofrenda Deja tu diésemos Nada de eso No tenemos nada de eso Gloria a Dios El que lo tenga Gloria a Dios Pero nosotros no tenemos Nada de eso Y le sigo orando Para que Dios me siga ayudando A ser fiel a Dios Porque yo pienso en Dios Antes de hacer cualquier cosa Yo pienso en Dios Ministro Yo pienso en esa gente Que necesita una palabra De parte de Dios Que aunque no se comuniquen conmigo Por lo bastante gente que me escriben Y no puedo contestar Pero yo sé que a través De estas oraciones Que nosotros hacemos aquí Tú vas a recibir algo De parte de Dios Los brujos Mis santos hermanos Tienen que correr Alguien con fe Alguien con fe Tienen que correr de a duro Muy fuerte Alguien que cree en Dios Y alguien que es cristiano Ministro Cree en Dios Trae una manifestación Aunque tú se empillo Pero por el momento Que tú crees Claro Es que la fe La fe mueve en todo Dios nos dijo Si tú fueras cristiano Nada más los cristianos Van a tener fe Él nos dijo eso Para el que cree Todo es posible Esa palabra está en el aire Incluso Me voy más lejos Él dijo Yo no escucho a los pecadores Pero si hay algún Que tiene temor Yo lo veo O sea Para el que cree Todo es posible Claro Simplemente hay que creer Hay que creer Lo que Dios quiere Que tú creas Hay brujos Hay brujos Que han tenido Brujos Dios es un Dios Que tiene misericordia Hay brujos Que han tenido situaciones En su familia Y saben que su problema No está en manos Del diablo Ya han tenido que clamar a Dios Y Dios ha obrado Mira para que tú veas Mira como es Dios Claro Que Dios no se limita A nada Claro Porque Dios me dé Esto que está pasando aquí Ahora mismo Y lo que está aconteciendo aquí Eso no dependió de nosotros Eso depende de Dios Y ustedes que están sentados Mirando esta entrevista Ahora mismo Usted que está sentado ahí Mirando esta entrevista Gozándose en el trabajo Donde quiera Reprendo todo el espíritu Accidente del diablo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Tu espíritu de enfermedad Suelta los cuerpos Ahora En el nombre de Jesús Suelta la hora Manan Sokoto No man Say Aná Aná Lovos Aleluya 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 Ahora todo dolor del diablo Suelta su cuerpo ahora En el nombre de Jesús Ando espíritu del diablo Suelta ahora su cuerpo En el nombre de Jesús Sal ahora Ahora En el nombre de Jesús Se va al recuerdo del diablo Pacto satánico Diabólico Tu mente que está en confusión Son pactos generacionales Que hicieron tus fans Estros Tu familia Veo cadenas del diablo Que se van de tu vida Reprendo ahora En el nombre poderoso De mi endolianza Este es el tiempo Que ha llegado a tu vida Para que tú sepas Que lo que Dios tiene Para tu vida Nadie Lo va a detener Lo que es para ti Nadie Lo va a poder detener Aleluya Aunque tú no creas Hay algo que va a acontecer En tu vida Ahora cambia la atmósfera Ahora En el nombre poderoso Aleluya Hay gente que se sienten fría Han querido soltar este evangelio No suerte Este evangelio Cualquiera tira una toalla Pero el evangelio Que cualquiera no puede tirar No es la toalla Es el evangelio Que tú no puedes tirar Una toalla la tira cualquiera El evangelio de Cristo Que tú no puedes tirar Aleluya Gracias Padre amado Espíritu de Dios Maneli Ay Dios mío Yo siento a mi amado Ministro Dios Yo siento a Dios Siento el ambiente Aleluya El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está libertando gente de reguardo Me dice el Espíritu de Dios Libertando gente que están atadas Gente que tienen problemas matrimoniales Gente que tienen problemas con el trabajo Gente que se le están levantando en el trabajo Gente que tienen problemas en sueños Espíritu de Dios Espíritu Santo Libertad En esta hora En el nombre de Jesús Ahora suelta esa vida Ahora A todos los reguardos del diablo Ponte la mano rápido Donde te duela Anda Ahora corre rápido Corre rápido Si tiene aceite Agárralos rápido En esta hora Búscalos rápido A gracia Papá Espíritu de Dios En esta hora El Espíritu Santo de Dios Todo el reguado del diablo Todo el demonio del diablo En el nombre de Jesús Me desencadeno Me desenlazo Dilo conmigo Me desenlazo De todo pacto satánico De todo pacto diabólico Dígalo De todo pacto diabólico Ahora en el nombre Poderoso de Jesús Dile suelta a mi familia Suelta a mi vida Ahora en el nombre Poderoso de Jesús Reprendo todo espíritu de depresión Ahora en el nombre de Jesús De la sangre Por el poder de la palabra Ahora Padre amado Le mendo Sheko namansa A le plendo Bosemi A nando Y cuatosama Ahora en el plendo Bosaya En el nombre de Jesús Te reprendo Diablo Te reprendo Anaísa Te reprendo Shantamarta Reprendo toda la sibia Del diablo A toda serpiente Del diablo En el nombre de Jesús Abajo Andas toda mestreza Del diablo En el nombre de Jesús Amén Gracias Padre amado Gracias Espíritu de Dios Yo siento a Dios Ministro Dios Yo veo a mi amado Espíritu de Dios Gloria a Dios Yo veo un libro abierto Sobre tu cabeza Aleluya Neliemdo Shekoto no masaya Le plendo Boshe Koto no masaya Le plendo Sakata Ramana Santo el que vive Le plendo Boshe Koto manaja Nolo Boshe Le neando Koto samana Manan Koto nan Yo siento Los Angeles Le plendo Bebiendo Shekoto mananzo Koto rabayandoli Vasaya Le plendo Boshe Koto mananzo Mananzo Keple Un pleito Los hay Le plendo Koto basaya Mananzo Manandoli Yeto Kose Dios Le hanando Liatua Kose Vivalondo Estoy viendo Tres principados Color negro Buscando la puerta De tu casa Aleluya Le plendo Boshe Mi mano Liatua Katas Analia Liatua Kose Andéndoli Plendo Koto No masaya Liatua Te reprendo Diablo En el nombre de Jesús Ande Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios Pero veo el ángel de Dios Parado en la puerta Aleluya 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 Ande Espíritu de Dios Espíritu Santo de Dios Se va abajo Toda brujería del diablo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Toda bruja del diablo Yo veo una bruja Amanso Anda con un lienzo en la mano Nim nim do bacaya Namananzo Como manando Copos Loplo She Katarra Amananza Lo veo como con cosas De triple la mano Dios me desreprendo Al diablo Ahora en el nombre de Jesús De Nazaret Lo veo con tripa de niño En la mano Amananzo Ahora en el nombre de Jesús Coge candela Por el poder de la palabra Toda sombra negra Del diablo Ahora abajo En el nombre de Jesús De Nazaret Anda Espíritu Santo Y veo a dos Con cadena en la mano Amananzo Calla Tienes que cuidar la mente Aleluya No sé quién le dio permiso Anda que se compasean Arriba en la esquina Pero no pueden entrar A tu cuarto Nemiemdo Leplendo Basama Manueco Basaya Estoy viendo El Espíritu Santo Que no quiere dejarte dormir Nemiemdo Cotobose Bananza Como que hay un empanto Nemiemdo Cotoxemia Hay algo como brechándote Acechándote Nájana Nájana Leplendo Bacaya Mananzo Maneli Y tuendo Maná Hanaco Basaya Leplendo Bocemio Manuaco Basaya Aún no te veo Maniemdo Bacaya Gracias Padre Amado Espíritu El fuego Manden Hace brujería Hay una mujer Gracias Padre De 37 años de edad Los tramos están vaciando En el negocio En el local Y han sentido la tentación De visitar los brujos Y hoy el Espíritu Santo Le dice Úngelo Con aceite Gracias Padre Gente que están recibiendo Liberación E intrusión Gracias Padre Del Espíritu Santo Gracias Padre Malay Se están rompiendo cadenas Yo persigo la cadena Rompiéndose Como explosión Meniemdo Catuato Cose Catarna Mananza Lemiemdo Bacato Basaya Mananza Lemiemdo Catuanzo Vi a alguien con la cadena Una cadena gorda en los pies Amado Dile a todo el que esté enfermo Que se ponga la mano ahora Ahora Hay sanidad Todo Todo el que esté enfermo En esta hora Hay gente que Veo a Nanzo Y veo gente con los pies hinchados Ponte la mano ahora Leplendo Saya Nah Busca aceite Úntate la mano de aceite Y tócate Catuanzo Mananzo Si tu niño te enfermo Gracias Padre Gracias Espíritu de Dios Ahora En el nombre de Jesús Enfermedad Suéltala Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Suéltalo ahora Por el poder de la palabra Suéltalo Se va el cáncer Ahora en el nombre de Jesús Toda la enfermedad del diablo abajo En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Padre Gracias Espíritu de Dios Aleluya Gracias Espíritu Santo La gloria y toda honra de Dios Ministro Dios me dé Gloria Yo siento candela Yo siento candela de Dios En unción poder Yo siento Hay una unción Siempre Le liendo Le liendo Gente que han cogido ayuno En estas semanas Que van a elevarse A una dimensión Profética De parte de Dios Hay gente que está caminando Están viendo demonios Detrás de sus guagos Detrás de sus jepetas Detrás de todo Detrás de las casas Los demonios están corriendo Están viendo demonios En la madrugada Dios mío Pero que es esto Dios mío Gracias papá Y están diciendo No importa diablo Como tú quieras venir Pero yo sé que Dios Está conmigo Gloria a Dios Como poderoso gigante Y Dios está contigo Acuérdate que tu tiempo Ha llegado Que Dios te bendiga Y Dios te guarde De una manera especial Y dígame ministro Dios Pero que poder amado No yo sentí liberación Amado lo que Dios Está haciendo Hay algo especial Hay gente que van a dar testimonio Hay gente Amado es que lo que Dios Está haciendo es grande Hay personas que van a testificar Aleluya Gracias Que van a hablar de la sanidad Que te manden los videos No que se No Tú sabes Tú sabes que pasa Hay gente que se equivocan Todo lo que nosotros Nosotros simplemente Somos Ay tú te has pegado Aquí Prétame En las bendiciones Están pegadas Suéltalo Nosotros simplemente Somos vasos Ay Vasos Toda la gloria de Dios Pero muchas veces Cuando tú testificas Lo que Dios hace Al que no cree La fe Le resucita La fe Se le levanta Y dice Si Dios lo hizo en ella Dios puede hacer algo conmigo Porque hay gente Que está en una condición de vida Que ellos mismos Se menosprecian Y dicen No Dios no me ama Si Si Se lo lleva Eso lo conlleva A un acto depresivo Y toda la persona Que cae en ese En el acto depresivo Amados hermanos Tiene que acudir rápido Mira Dios me dé Ministro Dios me dé Mira hay personas Que a veces están acudiendo A un Psiquiatra Si Como le dicen Psicólogo Psicólogo No hay quitándole el mérito Hay psicólogo Que se deja Hay uno que me escribió Si Hay psicólogo que me escribió Yo creo que tiene Él tiene como Él tiene un canal Como con 200 300 mil suscriptores Me escribió Algo así Que se le va de la mano A la psicología Y a la medicina Que van más allá Que solamente Dios Y después Como que Él entendió Después Claro porque mira Lo que pasa Dios me de que No es quitándole el mérito A los psicólogos Lo que quería decir Los psicólogos Lo bendigo de una manera En especial Que Dios le bendiga a cada uno Que eso es un don Que Dios le ha dado a la mayoría Claro Usted sabía que los psicólogos La mayoría Tienen un don No todos los psicólogos Pero la mayoría Tienen ese don De poder discernir Si Hay gente llamada Que no pasaron el centro Como debieron de pasarlo Y te dicen todo lo que está Aconteciendo en tu vida Si Porque tienen el don Tienen una gracia de Dios Tienen la gracia No sé Tienen algo de Dios La cual ellos La han utilizado Como varios artistas Que tienen un don de Dios Y lo han utilizado Para hacer otra cosa Entonces No es quitándole el mérito Pero ellos Tienen algo La mayoría Tienen algo de Dios Que Dios le dio a ellos Pero ahora úselo No para Facturar simplemente Sino para poder ayudar A la persona Es lo que ellos necesitan Y el que no puede Porque hay gente Que no tiene Con qué pagar Claro No requieren Con qué pagar Una consulta Entonces Se le ayuda Me está entendiendo Que sabemos que usted Estudiado Pero es algo de Dios Como nosotros Nosotros no tenemos nada Yo incluso con ellos He hablado Yo tengo un psicólogo Amigo mío en Colombia Que él y yo Él me preguntó Que dónde fue Que yo estudié Que yo hice Yo no Nada Eso es el don de Dios Es el don de Dios Que Dios me lo dio Gratis Amén Aunque muchos han dicho Que ellos han sudado Esto Que lo han peleado Y hay que pagarle Por esto No yo no sude esto Simplemente yo era Un loco en la calle Y hoy en día Dios me recogió Me limpió Me lavó a precio de sangre Y estoy aquí Dándole Este contenido A cada uno Dando por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Y nuestra necesidad Se la estamos dejando Al Señor Para que el Señor Lo obre con nuestra necesidad Yo te voy a decir algo Porque mira Hay personas A la cual tú Oras por ellos Que ellos no tienen recursos Y tú oras normalmente Porque tú no tienes que ver Si tú tienes o no tienes No, claro No, hay gente que ve En el número No, es de Dominicana Es verdad Esto va a volar En Nitra Gira Me dio Me dio un consejo muy fuerte La Gira Gira es Después de Dios Yo la bendigo De una manera especial En la cual Me habla Amén Me ayuda en ciertas cosas De conocimiento Que tiene un conocimiento Muy terrible En la cual yo me nutro Aparte de la Escritura Es una persona Que de verdad La bendigo Te bendigo Ministra Gira Que Dios Bendiga a tus hijos De una manera en especial Le mando un saludo Donde quiera que ellos estén Y a ti también Te mando un fuerte abrazo Amén En el nombre de Jesús Ministro Dios Amado ¿Y qué viene? El proyecto tuyo Tu canal Hay que ir anunciando Y profetizando Bueno hermano Amados hermanos Mire La plataforma Si Yo quería tomar un tiempo Para poder hablar de esto Ministro Dios Claro Hay tiempo Vamos a hacerlo breve Vamos a hacerlo Tranquilo Mira Lo que está pasando Con mi canal Ministro Como te dije Tú sabes Muy bien Que yo soy una de las personas La cual Ministro Dios Me ha brindado Me ha brindado el apoyo Que yo puedo grabar acá Amén Pero nosotros también Tenemos que ser conscientes De entender también Que él tiene una familia Yo tengo entendido eso Ministro Dios La cual que para lo de Dios Yo sé que tú Me has abierto la puerta No puedo decir que no Me ha abierto la puerta Que puedo grabar acá Pero yo me he tomado Yo mi responsabilidad Yo De poner mi estudio Para yo grabar Y poder conversar Con el pueblo La cual No me ha No me ha acercado a ellos Y decirles que me den Porque eso no es lo mío Yo entiendo que en el secreto Dios lo hace Amén Y el que lo hace Que pide Porque conoce a quien le está pidiendo Yo no lo pido A mí me da vergüenza eso Amado Yo no sé pedir Eso me mata A mí si me dicen que no Mire Tenemos problemas ahí mismo Por eso que yo trato Que los amigos míos Que yo tenga Que yo cuando le lo necesite Lo solicite Estén ahí Exactamente Entonces con lo que viene Los proyectos que vienen Vienen proyectos hermosos Amados hermanos Vienen cosas hermosas Tengo algo Lo que quiero hacer La noche tiene dientes Se va a llamar el segmento El segmento Amén Nosotros seremos los odontólogos Que le estaremos quitando Los dientes a la noche Entonces Le vamos a quitar los dientes A la noche Le vamos a quitar los dientes A la noche Entonces Los brujos tanquillados Necesito Necesito los Los ayudantes Los ayudantes No sé como A mí se me olvidó Como le dicen A los asistentes Que nos ayuden A sacarle los dientes Ahorita te ponen una querella En la fiscalía A los brujos Porque nos están comiendo No, no No, no Mire los brujos Yo ministro Dios me dé Yo le digo la verdad Yo lo respeto Yo te respeto Pero no respeto Ese diablo Que tú te sirves Te respeto Como hombre Como humano No, uno respeto Porque nosotros somos cristianos Así que respeta Al Dios que andas conmigo Y respétame a mí también Escucha Humano Yo bendigo a esos ministros Ministros Yo lo bendigo De verdad que sí Así Dios me Nosotros vamos Estamos trabajando Estamos haciendo los trámites De los teléfonos Y esas cosas Ministro Dios La cámara La cámara Claro, claro, claro La cámara Gracias Dale ahí Eso mismo ministro Estamos trabajando Estamos haciendo los trámites De todo eso Pero el teléfono Para poder hacerlos en vivo En vivo live Yo tengo Estoy resolviendo ese asunto por ahí Porque quiero mantenerme Bien Bien de bien Amén Para que Dios nos siga ayudando Y no que las puertas están abiertas Cualquiera que es persona Que se deje tocar Y quiera contribuir Con ese proyecto Sí, pero como te digo Dios me dé A veces hay personas Ministro Dios Que a veces es mejor A veces no cogerle nada Es verdad Sí, porque hay personas Que sus ofrendas Son Supuestamente sus ofrendas Tú crees que son de bendición Y son de maldición Y a comprate que viene No, no es comprate Porque si te compran Te compran a ti Por lo menos se queda Lo de Dios ahí El que quiera comprarme Yo estoy a la venta Cómprame El que me invitó a mí Me dice Oye, el que me invita Y me dice que predique yo Yo le cobro Tú quieres que me Ahora cuando el Espíritu Santo Ahí el Espíritu Santo Eso es gratis Pero si tú me dices Yo ya tú me estás diciendo Que hasta mi saliva Tú no estás dejando Que Dios se meta Es relajante Amados hermanos Todo el mundo sabe Que yo no elijo Nada de eso Yo me dejo guía de Dios Pero algo sí le voy a decir Mis santos hermanos Que nosotros tenemos Los proyectos Estamos trabajando En familia Amén Entonces yo Estoy trabajando en eso Amén Ayúdeme más Con su oración Que su oración vale más Como te dije Dios me da Hay personas Que yo no les recibo Sus bendiciones Supuestamente bendiciones ¿Me está entendiendo? Porque hay personas Que después Luego vamos a estar Hablando de eso Que porque creen Que te ayudan O te mandan Una ofrenda un día O te mandan Una ofrenda un día No nada Porque hay gente Que te la mandan Un día Y no pasa nada Y ellos quieren Que tú siempre Estés con ellos Y lo apoyes Yo entiendo eso Pero hay personas Que la hacen Con sus segundas Intenciones Te mandan algo No verdad Te mandan algo Y después te quieren matar Después de eso Por eso que te mandan Oh Yo lo he visto No varón Yo la devolví Yo varón Una cielo varón Que me mandó Digo no Cielo Aquéese con su ofrenda Sin yo saber cuánto era Aunque tengamos necesidad No podemos mendigar eso Dios nos manda más que eso Hay ofrenda Que hay que dejar la pasada Por eso no estamos por dinero Yo te voy a decir algo Y el tema no la ofrenda Nosotros no tocamos No tocamos esos puntos Pero yo se lo digo A los hijos de Dios Y a los suscriptores De este canal Cuando Dios Usted le pone Cuando usted da una ofrenda No es porque usted quiere darla Es porque Dios Se la pone en el corazón Y cuando usted puede Por ejemplo Bendecir a alguien Con una ofrenda El bendecido es usted Claro Porque Dios abre una puerta mayor Es así Claro Se ministró Dios Ya lo sabe Ya oramos por la persona Nosotros Ya saben cómo me pueden conseguir El que haces tu número Claro Ahí usted me busca Evangelista A Mauri Batista Rodríguez Ahí estoy con un fondo negro Creo que hay muchos evangelistas Ahora a Mauri Batista Rodríguez Hay canales Sí O hay canales muchachos Que están terribles Ahí estoy Usted me va a ver Con un fundito negro ahí Sí Hay gente con a Mauri Batista Y la noche tiene dientes La noche tiene dientes Y de todo Usted me busca como evangelista A Mauri Batista Rodríguez Como también me puede conseguir En Facebook A Mauri Batista Rodríguez O si usted no me encuentra Como a Mauri Batista Rodríguez Me busca como evangelista A Mauri Batista Rodríguez También Mi número de teléfono Es más 1-849-483-85 Par de 4 Escuche bien Más 1 Código dominicano 849-483-85 Par de 4 Así que ya sabe Le mando un saludo A una amiga mía Que me está mirando Déjame Tengo que grabarme el nombre Ok Grisel Grisel Medina Te mando un saludo A Mauri Batista Te mando un saludo No le hagas mueca Lo vidente Te mando un saludo Fuertemente Le mando un saludo A Luis David Le mando un saludo A la pastora Silvia Fuertemente Le mando un saludo Le mando un fuerte abrazo Que Dios la bendiga No importa el lugar Donde esté Que Dios me la cubra Y me la guarde De una manera en especial Así que ya sabe Jey Jey Dios te guarde Y Dios te cubra Amén Dios te bendiga Dios te guarde De una manera en especial Si en esta hora Quisieras Entregarle tu vida A Jesús Quiero decirte Que es la mejor Decisión Que un ser humano Puede tomar Hay muchas cosas Importantes En este mundo Pero lo más importante Es la salvación De tu alma Lo único Que te garantiza Que si tú mueres En unos instantes O unas horas después De recibir a Cristo La garantía De la salvación De tu alma Te da acceso Al cielo Después de la muerte Así que si quieres Entregarle tu vida A Cristo En esta hora Repite conmigo La siguiente oración Señor Jesús En esta hora Reconozco Que soy Un pecador Y te necesito Abro la puerta De mi corazón Y te invito A que entres A mi vida Borra mi culpa Mi pecado Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro De la vida Y no lo borres Nunca más Si hiciste esta oración Voy a pedirte Que acude a la iglesia Cristiana Más cercana De tu casa Para que tengas Una perseverancia En el evangelio De Jesucristo De Nazaret Si no te has suscrito A esta plataforma Evangelista Dioma de Blanco Suscríbete Activa la campanita De notificación Dale me gusta Y comparte Este contenido Con alguien más Porque alguien más A través de ti Puede ser bendecido Si a alguien Le gustaría ser parte De este proyecto Y venir Y dar un testimonio Los requisitos Son los siguientes Usted no tiene que pagar Un centavo Simplemente tiene que Ponerme en contacto Con su pastor Para que su pastor Me dé referencia De su persona Y así puede ser parte De este proyecto Amén Así que este es Tu segmento Medidas De fe De fe